Oigan, hace algunos días me dijeron que tenía que regresar a la oficina, entonces me puse a pensar qué fragancia me podría llevar, ¿no? O sea, porque yo quería algo que fuera versátil, que se adaptara al clima de las mañanas en el que está fresco y en la tarde hace calor, o sea, que funcione bien para los climas, que se adapte a varias situaciones formales, casuales, etc. Y que no sea tan costosa, porque esta vez no quiero llevarme una fragancia tan costosa, al menos en esta época. Y se me ocurrió una fragancia de Zara que compré hace poco, que forma parte de la colección de Vibram Leather, y que con este poquito tiempo que llevo usándola, se ha vuelto una de mis favoritas. Si te interesa saber de cuál se trata, pues vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día. Yo soy Héctor de Deepman Fragrance, y como te decía, hoy te voy a hablar de una fragancia de Zara, que con el poco tiempo que llevo usándola, se ha convertido en una de mis favoritas. De la línea Vibram Leather, es top 2 fácilmente, junto con el original, este se ha convertido en una de mis preferidas. Como te decía, hace tiempo me dijeron, tienes que regresar a la oficina, y yo me puse así, con la duda de qué fragancia puedo llevar, ¿no? O sea, pensé, por ejemplo, a Acuadillo Profumo, pensé alguna inspiración de Aventus, pensé incluso algo nicho, pero dije, no, quiero algo que no sea tan costoso, que huela muy bien, que sea sumamente versátil, que sea original. No quiero que hable como todos los demás, ¿no? Entonces quiero algo único. Y que no sea costoso, entonces me puse a pensar, ¿qué cumple con esos requisitos? Y me di cuenta que una de las nuevas fragancias de Zara, que es Zara Vibram Leather Epice, cumple perfectamente bien con esto que te estoy diciendo. Si no ha salido esta fragancia, te la recomiendo muchísimo. Como te decía, en este poco tiempo que llevo usándola, me ha gustado mucho, y de verdad que estoy muy contento con ella, se ha vuelto una de mis preferidas. Esta fragancia mantiene como la base el ADN de Vibram Leather, como te puedes imaginar, es la inspiración de Aventus, pero le agregaron especies, como te puedes imaginar por el nombre. Le agregaron nuez moscada, le agregaron cardamomo, le agregaron rosas. Entonces le dieron un giro muy rico, muy original a la fragancia, y que desde mi punto de vista, el ADN de inspiración de Aventus quedó muy, muy en el fondo. O sea, se sienten un poquito lo cítrico, lo frutal, pero quedó un poquito más ahí en el fondo, y esto que le agregaron es como lo que más predomina en esta fragancia. Esta fragancia, como te decía, se siente en el fondo lo cítrico, lo frutal, un poquito lo ahumado que tenía el Vibram Leather, pero se sienten las especies. Por ejemplo, dice que tiene nuez moscada, yo no la siento tanto. El cardamomo sí se siente, o sea, se siente así como muy vibrante. Yo también sentiría que le agregaron un poquito más de cítricos, muy punzantes, o sea, porque quiero que te imagines esas fragancias cítricas, que las hueles, y es como un golpe así muy duro, ¿no? O sea, que las hueles y te queda... Esto sí está muy potente, pero también se siente muy rico con esta combinación dulcecilla que tiene en el fondo, con esta dulce, con este dulzor floral que le da la rosa, y me gusta mucho. También yo siento que en esta fragancia le agregaron mucho almizcle. De hecho, el primer comentario que me hizo, por ejemplo, mi amigo hizo, cuando le dio esta fragancia, huele muchísimo almizcle, no sé qué fragancia sea. Él me dijo, yo no soy gran fan de almizcle, entonces por eso no me gusta tanto esa fragancia, pero sí tiene razón, esta fragancia huele mucho almizcle. Entonces, resumiendo, ¿a qué huele esta fragancia? Tiene el ADN en el fondo de Aventus, de inspiración de Aventus, pero le agregaron esta, la hicieron como más vibrante, o sea, de verdad que la hueles y sientes el golpe de los cítricos, acompañado de un poco de dulce, acompañado de la limpieza del almizcle, y se siente una fragancia muy original, muy, muy, muy única, muy limpia, sobre todo que eso funciona muy bien para oficina y muy masculina. Esta fragancia, como te decía, es súper original de mi colección. Creo que no tengo nada que huela similar, ni diseñador, ni nicho, ni Zara, nada. O sea, sí es completamente única y eso me gusta mucho. Además de que la calidad se siente muy, muy, muy bien. Tú ya sabes que últimamente Zara hace muy bien las cosas, pero esta, que es Vibra Neder Epice, de verdad que me sorprendió mucho. Su composición está muy bien hecha, está muy bien balanceada, y de verdad si buscas una fragancia limpia, fresca, versátil, única para esta temporada de calor, Vibra Neder Epice es una gran, gran, gran opción definitivamente. Ahora, el tema del performance. Esta fragancia, las primeras dos, tres horas, proyecta muy, muy, muy bien. O sea, a tal grado que pasa cubrebocas, la neta, sobreaplico un poquito, me pongo unos siete atomizaciones, pero con eso tienes para pasar cubrebocas y dura unas dos o tres horas, porque eso es también algo que buscaba. ¿De qué me sirve que use fragancias? Si ni siquiera la voy a oler, ¿no? Ni la van a oler los que me rodean. Entonces quería algo que fuera y tuviera un toque potentón, y esta lo hace muy bien. La duración de esta fragancia no es la mejor. En mi piel dura unas cinco horas, cinco horas y media, pero pues por el precio no tengo problema porque voy a estar reaplicando. Entonces siempre a las horas de la comida saco mi frasco y me empiezo a reaplicar y con eso tengo para el resto del día. Vibra Neder Epice es una gran opción. Si no te importa estar reaplicando, es una fragancia que te puedes llevar tanto para el trabajo como tanto para la escuela y te va a funcionar muy bien. Es sumamente limpia, sumamente masculina, única y tiene esa característica que si la gente te huele y dice guau, qué fragancia atrás, ¿no? O sea, huele muy, muy bien y huele súper diferente a lo que estoy acostumbrado. Esas reacciones que únicamente te dan con las fragancias, dicho, me la han dado con esta. Pues hasta aquí este video. Quería hablarte de esta fragancia que es el Vibra Neder Epice. Vale mucho la pena. Te invito a que la pruebes. Te invito a que la vayas a oler a Sara. Vale mucho la pena y por el precio, está muy bien. Como siempre, muchas gracias. Te invito a que te suscribas, le piques manita arriba. Nos estamos viendo. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!